Saludos, mi nombre es Gilberto Fornardo, director de ciberseguridad en Addison Commercial. Vamos a visualizar la interfaz gráfica del router Totolink. Aquí podemos ver un menú bien sencillo, el cual posee la opción de IPTV. Más adelante veremos este módulo más completo. Podemos ver la función de múltiples SSD, los cuales pueden ser programados por día u hora. Su módulo de seguridad es bastante completo, incluyendo protección contra ataques DOS y agregando la tecnología DNLA o Samba, sin duda un dispositivo que debes tener a tu disposición próximamente en Addison Commercial. Ahora les dejo con un ataque el cual el dispositivo bloqueo con éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!